Nosotros todavía no hemos recibido el informe del carnaval del año pasado, pero hay una realidad innegable en Cajamar, que hemos tenido más de 1.100 fallecidos. El dolor todavía permanece y si bien es cierto, tenemos que redificarnos sobre el mismo. Yo creo que son circunstancias que no son soslayables. Nosotros igual vamos a tener algunas reuniones estos días, porque consideramos que es una actividad tradicional, pero que no va a tener de ninguna forma los ribetes o las circunstancias que ha tenido el año pasado, sobre todo si tenemos en consideración las recomendaciones del Colegio Médico Nacional, las recomendaciones que está haciendo el propio Ministerio de Salud, respecto a estas circunstancias donde ya en varios departamentos se tienen indicadores de rebrote y departamentos que además son contiguos a Cajamarca. Para nosotros sería una irresponsabilidad propiciar que a partir de estas actividades tengamos nuevamente circunstancias nefastas en las familias de los cajamarquinos. Hay una propuesta de repente de la municipalidad, se habla de un carnaval virtual, ¿hay algunas propuestas para que el carnaval lo organice la municipalidad? Estamos llevando adelante ese análisis, algunas actividades las vamos a poder realizar, pero no podemos de modo general buscar una celebración colectiva, como la hemos tenido años anteriores, con tanto dolor que nos está tocando vivir. ¿Cómo qué actividades se pueden realizar, señor alcalde? Eso está en análisis, eso está en análisis, vamos a ver cuáles actividades se pueden propiciar con los protocolos correspondientes, pero definitivamente las circunstancias, el escenario en el que estamos no nos va a permitir para nada tener acciones como en años anteriores. ¿Eso podría ser un reinado también o el concurso de coplas? Eso es lo que estamos evaluando.